Somos, somos, muebles importados, usados a buen precio, variedad de muebles, artículos para el hogar, más y mucho más, a excelentes precios, 100 sur, del Banco Popular en Naranjo, a la Juela, teléfono, 40 30 11 24, 40 30 11 24, somos, somos, muebles importados, usados, a buen precio, variedad de muebles, artículos para su hogar, llame, llame papito, le repetimos el teléfono, 40 30 11 24.